A ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma. Laboral Cucha Empresas. En un solo día. Cualquier decisión que se tome está bajo lupa, incluida la de permitir a los niños que salgan a la calle dentro de una semana. Creo que estas cifras que estamos viendo en estos últimos días y sobre todo hoy, lo que deben hacernos es ponernos felices y contentos. Lo estamos consiguiendo. No lo tiremos ahora por tierra. El gobierno de Navarra que dice que ha recuperado y ha retirado de la circulación más del 90% de las mascarillas defectuosas distribuidas por el ministerio. Unas 43.500 se van a realizar pruebas a todos los sanitarios que las usaron. Se les conoce como dispositivos monontouch y sirven para no tocar con las manos, pernos, manillas, interruptores y demás elementos que pueden ser foco de transmisión del coronavirus. Ya se distribuyen 100.000. La barrera que existe entre tu mano y la superficie sucia sería el dispositivo. Tiene un puntito para utilizarlo con cosas pequeñas, por ejemplo, el datáfono del supermercado, el ascensor, un timbre y luego tiene un gancho para abrir puertas. Pues lo dicho, son los próximos, los más pequeños de la casa que saldrán a la calle a partir del día 27 mañana tras el Consejo de Ministros. Espera conocer cómo y de qué manera saldrán de sus casas. Una crisis sanitaria y económica que nos deja también más de 355.000 trabajadores en Navarra que se encuentran en ERTE. El 95% de ellos son temporales y sobre el turismo, el gobierno de Navarra tiene claro que no va a ser un buen año. Desde el turismo es obvio que la campaña del verano está más que comprometida. Esto es una obviedad que yo creo que todos la vemos. Y hay posibilidades de que la Liga se reanude a mitades del mes de junio. Si no hay nuevas medidas después de que el gobierno de Navarra, pues el gobierno de España sobre todo y en conjunto con las comunidades autónomas comenzara a rebajar las medidas de confinamiento. Los equipos podrían comenzar en mayo, una pretemporada para retornar a la Liga que se iría más allá del 30 de junio. O sea, Suna tiene el visto bueno de los jugadores que acaban contrato con la plantilla. Las noticias de Navarra con Ricardo Beitia. Pues esta semana lo que decimos de confinamiento que arranca con 16 nuevos fallecidos con lo que ya son 385. Navarra cuenta a día de hoy con más de 3.200 casos activos, cifra que no tiene en cuenta a las personas fallecidas ni tampoco a quienes han recibido el alta epidemiológica. En las últimas horas se han registrado 79 más. Sigue bajando la presión en las UCI, donde hay 53 personas. Los curados, siempre el dato esperanzador, son más de 1.100. Pues el gobierno de Navarra que ha recuperado y ha retirado de la circulación 43.500 mascarillas defectuosas, más del 50 del 90% que remitió a la comunidad foral el Ministerio de Sanidad. Así ha informado a última hora de esta tarde el propio Ejecutivo Foral, se va a realizar una prueba PCR a todo el personal sanitario que las ha utilizado. El lote defectuoso de mascarillas enviado por el Ministerio de Sanidad a nuestra comunidad ya ha sido retirado. Estamos ahora en un estudio interno acerca de a cuántos o a qué profesionales haya podido afectar. El material fue distribuido tanto a hospitales públicos como a la red de centros de atención primaria. Sí podemos anticipar que a nivel cuantitativo es menor el impacto en Navarra que en otras autonomías. Las mascarillas eran del modelo FFP2 de la empresa Gary Galaxy, pero fueron apartadas porque no cumplían suficientemente con los requisitos de protección homologados. Ahora el gobierno foral plantea la realización de pruebas PCR a todos los trabajadores sanitarios que hayan podido usarlas. Más allá de que presenten los síntomas, se van a realizar los test a los profesionales que hayan podido estar expuestos con el uso de estas EPIs a una situación de posible riesgo de contagio del COVID-19. Sobre la fiabilidad o no de los test rápidos, desde el Departamento de Salud explican su utilidad. Para hacer un screening, una detección de muchas personas en muy poco tiempo y para encontrar sospechosos de tener el coronavirus, a los cuales hay que confirmarlo después con la prueba que realmente detecta, que es la PCR. En una semana se han hecho 2.200 pruebas rápidas al personal sociosanitario asintomático. 103 casos dieron positivo y confirmados 33 personas tras realizarle la prueba PCR. No lo sabían y eran potenciales contagiadores que hemos podido apartar del servicio. Una herramienta de detención precoz para evitar una mayor propagación del virus. Y entre tanto llegan a España otros 2 millones de mascarillas quirúrgicas para distribuir entre comunidades autónomas y organismos del Estado. Según el gobierno ya se han repartido casi 78 millones de unidades de material sanitario entre las comunidades para frenar la expansión del COVID-19. Y desde el Colegio de Farmacéuticos buscan una fórmula que permita el acceso equitativo de la población navarra a esas mascarillas. Señalan que hay comunidades autónomas en las que se entregan esas mascarillas a los ciudadanos a través de la tarjeta sanitaria, por lo que ven con buenos ojos la voluntad del gobierno foral para que puedan dispensarse en las oficinas de farmacia. También abogan por una fijación de precios para evitar que los proveedores las oferten a precios desorbitados. Nos vamos a fijar en los datos de España que registra la cifra de fallecidos diarios por coronavirus más baja desde el 22 de marzo. No llegan a 400 fallecidos en un solo día, aunque eso sí, la cifra sigue siendo dramática, superándose los 20.000 desde el comienzo de la serie histórica. Los infectados diagnosticados superan los 200.000. El dato positivo es el de las altas. Una vez más, más de 30.000 altas son las que se están efectuando, las que ya se han efectuado a lo largo de toda la serie histórica. Son datos esperanzadores, dice Fernando Simón, pero advierte. Creo que estas cifras que estamos viendo en estos últimos días y sobre todo hoy, lo que deben hacernos es ponernos felices y contentos. Lo estamos consiguiendo. No lo tiremos ahora por tierra. El director del Centro de Coordinación de Agencias y Emergencias Sanitarias se ha referido a la salida controlada de los niños y niñas a partir de la semana que viene. No implica un incremento de riesgo. Estos niños ya están con sus padres y sus hermanos en su domicilio. El mismo riesgo que tienen allí lo tienen fuera. Ahora bien, si la gente piensa que esto va a ser abro la puerta y que se junten con los niños o todo el vicendario, ahí podemos tener algún problema. Esto es una cuestión de responsabilidad individual. Tras el permiso a los menores, siguen sobre la mesa otras posibles relajaciones de las restricciones, como la de poder despedir a nuestros seres queridos o la de salir a hacer deporte. Pero aún no hay fecha. Lo que tampoco sabe Sanidad es el número de personal sanitario que ha usado alguna de las mascarillas defectuosas. Bueno, pues falta una semana para que los más pequeños puedan salir a la calle, como anunció el pasado sábado Pedro Sánchez, que habló de un alivio del confinamiento con condiciones. ¿Qué se sabe? Bueno, pues las salidas van a ser a partir del 27 de abril. Podrán salir de sus hogares los menores de 12 años. Tendrán que mantener la distancia social y de higiene. Y en principio, esto, en espera de lo que se sepa mañana. ¿Qué no se sabe? Pues que es obligatorio que lleven mascarillas. ¿Cuánto tiempo podrán permanecer fuera de casa? ¿Qué distancia podrán recorrer? ¿Pueden ir a parques o ir en bicicleta? ¿Quién debe ser el acompañante o acompañantes? Dudas, como decimos, que se van a intentar despejar mañana tras el Consejo de Ministros. Entre tanto, los más pequeños, ansiosos por salir a la casa. ¡Sí! ¡Quiero salir a la calle! Han sido unas auténticas campeonas y campeones dando lecciones a muchas personas adultas. Y en pocos días van a tener una merecidísima recompensa. Y tienen claro qué quieren hacer cuando salgan a la calle. ¡A cualquier peor! Igual veo a los patos, también a las palomas. Así podemos tomar el sol y podemos estar al aire libre. Y como llevamos muchos días encerrados en casa, queremos salir. Salir a correr al aire libre y a jugar al pilla-pilla, al escondite. Lo agradecen los pequeños y también las familias. Salir diez, quince minutos, dos, tres días a la semana, creo que les va a venir genial a todos. Y nos va a hacer la vida más fácil, me parece a mí. Se van a desestresar un poco. A los padres se nos van acabando los recursos, los niños se van aburriendo. Y veo necesario que empiecen a tomar el aire a hora de cara al buen tiempo. Que salgan, corran, salten, se desfoguen. Y creo que nos va a venir muy bien a todos. Estamos muy contentos de poder salir a la calle. ¡A regresamos! Su energía y su alegría después de tantos días encerrados nos dan fuerzas para seguir adelante. La espontaneidad de los más pequeños que nos saca por un momento de la realidad fuera de casa, que es la que es, con declaraciones de todo tipo que son terreno abonado a la polémica. Estas han sido las últimas. Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Esas declaraciones supusieron todo un revuelo ayer por las lecturas que se hicieron de ellas. Hoy el grupo, hoy el propio Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, ha salido al paso y se ha visto refrendado y apoyado por quienes cada mañana le acompañan en la rueda de prensa. Si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías. Lo primero, las personas y todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo. Gracias. Este equipo es un equipo técnico que trabaja con la mayor honestidad posible. Y no creo que el utilizar fallos en los discursos que podamos tener, el utilizar terminología o frases que podamos decir personas que estamos ya al límite de nuestra capacidad, de nuestra asistencia, para hacernos daño como equipo, yo creo que no es algo decente. Para finalizar su ronda de contactos, Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana con Pablo Casado por videoconferencia. Ha aceptado la petición del líder del Partido Popular para que la negociación se tomen medidas que mitiguen esta crisis y que esa negociación se lleve a cabo en una comisión parlamentaria en el Congreso. El presidente del gobierno asegura que le importan los contenidos y agradece la disposición de las fuerzas parlamentarias para ayudar. Entre tanto, Pablo Casado le ha transmitido a Sánchez que va a encontrar el hombro del PP en el Parlamento, aunque eso sí ha dicho que espera que aplique algunas de las medidas que le ha planteado al considerar las responsables. Hemos planteado tres bloques de peticiones. El primero es en la emergencia sanitaria. En primer lugar, garantizar el material suficiente, de forma urgente, para la protección de sanitarios, pero ahora también para la protección de los trabajadores que se van reincorporando a los pozos de trabajo y no sabemos si hay algunos de ellos que son contagiados o asintomáticos. En segundo lugar, hemos pedido que los test masivos lleguen ya con eficacia y prontitud a toda España. Los países que van saliendo del confinamiento, como Alemania, como países asiáticos o nórdicos, es lo que han hecho. Tenemos que saber a qué población hay que proteger y qué población ya está sana. Y en tercer lugar, el respeto a nuestros muertos. Hay que contar de forma fidedigna, diciendo toda la verdad las personas que han muerto por culpa del coronavirus y también decretar el luto nacional. Nos celebramos y agradecemos que el líder del Partido Popular haya aceptado finalmente que su partido esté presente en las conversaciones para la reconstrucción económica y social de España. Entre tanto, UPNE va a apoyar este miércoles en el Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma que va a solicitar el presidente del Gobierno. Lo ha adelantado el propio Javier Esparza, que ha manifestado que su grupo va a mantener el apoyo con el objetivo de buscar entre todos lo mejor para el conjunto de los españoles. En el primer mes de confinamiento, los robos en domicilios, los hurtos o los delitos de lesiones se han reducido de manera significativa, pero atención porque ha habido un incremento de las estafas por Internet, de lo que se conoce como ciberdelincuencia. Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno de Navarra. Unas conclusiones que hacen referencia a un informe comparativo de la evolución de los hechos delictivos entre el 15 de marzo y el 12 de abril de 2019 y 2020, elaborado por la propia Policía Foral. Conocíamos hace unos días la denuncia que realizaban diferentes vecinos de un bloque de viviendas de la Rocha Pea al encontrar en sus zonas comunes carteles que reaccionaban de manera lamentable hacia el trabajo de las personas en los supermercados. El vecino que puso esos carteles pedía perdón y la denuncia interpuesta por el resto de la comunidad de vecinos ha sido retirada. Este hecho ha puesto en alerta a los diferentes cuerpos policiales que van a perseguir cualquier conducta que suponga coacciones o desprecio hacia profesionales de todo tipo. Y seguimos hablando de denuncias. Policía municipal ha tramitado en el último día 38, una de ellas este domingo en Pamplona, cuando sorprendieron en un garaje comunitario, este que ven, a un hombre haciendo un circuito de mototrial. El varón de 30 años se había preparado un circuito en el garaje con diversos elementos para practicar esa modalidad deportiva. Las dudas en torno a cómo va a ser la posible reactivación industrial han hecho que la dirección de Volkswagen Navarra se plantee de nuevo un ERTE. De ser necesario, este nuevo expediente se basaría en causas productivas y derivadas de preservar la salud de la plantilla. Los detalles se pondrían sobre la mesa en una reunión que la dirección de la planta y el comité llevarán a cabo mañana martes. Sujete ha mostrado, sindicato mayoritario, ha mostrado su respaldo a esas medidas para garantizar laboralmente y económicamente el trabajo de la plantilla. Volkswagen que, por cierto, ya cuenta con 29.000 mascarillas para sus trabajadores que acaban de llegar a Alandaven. En Navarra, las cifras de los ERTE siguen aumentando, aunque la mayoría son expedientes temporales. La hostelería es el sector que más preocupa y la industria y el sector servicios son los más afectados. El coronavirus continúa haciendo estragos en distintos sectores de la comunidad foral. Más de 55.000 trabajadores se han visto afectados por el ERTE, aunque el 95% son temporales. Es verdad que la dimensión del volumen de expedientes que nos ha llegado ha sido enorme. El sector de la industria y servicios son los más perjudicados. En la construcción se cuentan 1.748 empleados y más de 30.000 en el de servicios. Servicios 55%, industria 40% y el resto, como ven, ya mucho más difuminado entre construcción, agricultura y esa categoría de sin determinar por aquello todavía de que algunos expedientes resulta complicado. Otro tema que preocupa es la situación de la hostelería. Todavía sigue siendo una incógnita el día que abran sus puertas. Pues estamos viendo que es obviamente una de las actividades que lo tiene más complejo. Desde el turismo es obvio que la campaña del verano está más que comprometida. Esto es una obviedad que yo creo que todos la vemos. Mano Ayerdi ha sobrallado que el alcance de los expedientes presentados en un mes supera la de todo el año 2012, pero que casi 7.000 de ellos son por fuerza mayor y deberán mantener el empleo. Y el sindicato agrario en Enafarroa reclama que se puedan celebrar mercadillos al aire libre, como este que se celebraba el pasado viernes en Cizur Mayor, para seguir trabajando también las huertas particulares. Aseguran que no entienden los criterios que impiden estas prácticas y que se hayan priorizado los intereses de grandes supermercados antes que los de los pequeños productores familiares. Y el Colegio de Enfermería de Navarra ha comenzado a repartir 100.000 dispositivos non-touch a diferentes ayuntamientos de la comunidad foral, una especie de gancho que se adapta a la mano y que pretende evitar el contacto con diferentes superficies. Evitar que el virus se siga extendiendo puede estar en sus manos. La barrera que existe entre tu mano y la superficie sucia sería el dispositivo. Tiene un puntito para utilizarlo con cosas pequeñas, por ejemplo el datáfono del supermercado, el ascensor, un timbre, y luego tiene un gancho para abrir puertas, y luego el agujerico para introducir el dedo y para colgarlo del llavero otro agujero más pequeñico. Un total de 100.000 non-touch que el Colegio de Enfermería reparte desde este lunes a 38 ayuntamientos de la comunidad foral. Hasta luego, adiós. Son ellos los que tienen ahora mismo el personal para que pueda moverse por las ciudades y por los pueblos y venir hasta Pamplona, porque tienen en activo el personal esencial, que es la Policía Municipal. Lo quieren hacer, pues el Ayuntamiento de Tudela ya ha publicado, que lo harán tres fases también. Primero a la Policía Municipal Servidos Esenciales, bomberos, barrenderos, después supermercados, farmacias, y en una tercera fase distribuiría a la población. Si pensamos en un ayuntamiento pequeño, pues puede buzonear una población de menos de 200 habitantes, y las poblaciones más grandes lo tienen que hacer a través de recursos como supermercados, farmacias. Una idea que impulsaron los makers. Por su producción no sería posible llegar a toda la población, por lo que la empresa Joicar elaboró un molde y ahora esta empresa de plástico inyectado elabora esas piezas. Hemos querido facilitar un poco la producción y aumentarla. Está hecha con polipropileno, que tiene ya un poco más de... tiene propiedades mejores frente al ataque químico, por ejemplo, para poder desinfectarla. Desinfectarla porque no es de un solo uso y tampoco excluye las recomendaciones anteriores. Ahora mismo lo más importante es lavarse las manos, interiorizar ese hábito diario las veces que hagan falta durante el día y que esto solamente es una barrera más. Un proyecto que ha sido financiado por el Colegio de Enfermería de Navarra. Para ello destinaron una partida presupuestaria y realizaron un crowdfunding. Cada pieza tiene un coste aproximado de 10 céntimos, por lo que han destinado 10.000 euros para este primer encargo. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. La Liga podría reanudarse a mediados del mes de junio. Es lo que se baraja tras el anuncio por parte del Gobierno de que el confinamiento se prorroga hasta mediados del mes de mayo cuando se especula con la posibilidad de poder hacer deporte. Eso siempre y cuando no haya contratiempos. De esta manera, el campeonato se iría más allá del 30 de junio, fecha en la que acaban los contratos de algunos futbolistas. Hasta siete en Osasuna. Sin embargo, la dirección deportiva ya tiene el visto bueno de esos futbolistas para continuar defendiendo la elástica rojilla si se reanuda la competición. Y la Real Federación Española de Natación cumplió este sábado 100 años justo el día después que, en consonancia con los clubes, decretasen el fin de la temporada de Waterpolo, algo que permitiría al Club Waterpolo Navarra permanecer un año más en la élite. Para el presidente del Club Waterpolo Navarra dar por finalizada la liga es la decisión más sensata teniendo en cuenta que los equipos juegan en unas instalaciones que más en verano se utilizan como piscinas lúdicas para la población. Después de dos o tres o cuatro meses que vayan a estar la gente confinada en casa, no puedes decirles oye, ahora no podéis ir a las piscinas, además con las restricciones que vayan a poner, porque el equipo de Waterpolo va a ir a entrenar, el equipo de Waterpolo va a poder jugar a Waterpolo y vosotros os vais a quedar, además, sin usar las instalaciones. Entonces, desde ese punto de vista, creímos que era la mejor opción el dar por finalizada la temporada de cara a no tener que, bueno, pensando en el resto de la gente. De esta forma, el conjunto de Manel Silvestre, que peleaba por librarse del play-out de descenso, logró la permanencia en una temporada muy complicada donde fueron de menos a más. Nuestro objetivo principal es mantenernos en división de honor. ¿Para qué? Pues porque el Waterpolo es un deporte que requiere mucho esfuerzo, mucho entrenamiento. Desde los infantiles entrenan todos los días de la semana, mínimo una hora, hora y media todos los días. El equipo absoluto, el ideal sería que entrenaran entrenamiento de mañana y entrenamiento de tarde una hora y media por la mañana y otra hora y media por la tarde. No todos podemos conseguir hacer eso, porque al final no somos profesionales y el estar en la máxima categoría ayuda a que la cantera tenga unos objetivos de decir, quiero jugar en división de honor, puedo jugar en división de honor y además con el equipo que tenemos en segunda división es un pequeño salto de que primero voy al de segunda división y luego voy al de división de honor. La incógnita se cierne ahora en cuando comenzará la temporada 2021 dentro del nutrido calendario que se presenta. El hecho de que las Olimpiadas las hayan resladado al mes de julio, agosto del año que viene nos ayuda a que no es necesario empezar la temporada en agosto prácticamente como se estaba pensando si lo hubiesen puesto en marzo, porque además también hay mundial, hay un montón de campeonatos que también hay que encajarlos en toda la temporada que viene. El club Waterpolo Navarra mantendrá el equipo, los cuatro jugadores de fuera de Pamplona continuarán en la plantilla, será la decimotercera temporada consecutiva en división de honor. Pues todos los deportes están expectantes ante una posible vuelta de la competición, algo que vamos a abordar esta noche en el programa deportivo de esta casa, en zona mixta. También nos vamos a colar en las casas de dos de los capitanes de equipos de referencia del deporte navarro, como son Carlos Chocarro en el Betia y el Naita Suna en Yaquina Ros en Básquet Navarra. Con las competiciones paradas, ambos nos van a contar cómo viven su confinamiento. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Nos vamos, lo vamos a hacer con un simpático vídeo que nos ha llegado desde las urgencias pediátricas del Complejo Hospitalario de Navarra para animar a los más pequeños. Nada más, más noticias en nuestra página web natv.es. Que pasen feliz noche. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa conmigo Será algo más sencillo Quédate con quien te mire como yo Miro a mis vecinos cuando salen al balcón Y démonos la mano, lo haremos codo con codo Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate A ti comercio A ti profesional A ti empresa Queremos decirte que seguimos estando cerca Apoyándote y dándote las soluciones que necesitas No dudes en consultarnos Laboral Cucha Empresas Hay otra forma Oye Música Música Gracias por ver el video.